Mucha atención que en el casco urbano de la ciudad de Florencia y mediante orden judicial fue capturado Sergio Amado, conocido con el argot criminal de alias Sergio, un presunto explosivista y cabecilla de las Gaur, Jorge Brisey. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizó la captura mediante orden judicial del señor Sergio Amado, más conocido en el mundo delincuencial como Sergio, sindicado de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de uso exclusivo de las fuerzas militares. Esta persona se habría desplazado desde el sector rural de San Vicente del Caguán hasta Florencia con el objetivo de realizar acciones ofensivas en contra de la fuerza pública. Este sujeto sería el hombre de confianza de alias Calarcada, cabecilla principal del Gaur Jorge Briseño Suárez y de alias Darwin Muñoz, cabecilla de la Comisión Miller Perdomo. Participó en el atentado en contra de la caravana del señor gobernador del Caquetá, Alnulfo Gasca Trujillo, en donde fallecieron dos policías el pasado 29 de enero del 2022, en zona rural de la montañita Caquetá, en la modalidad de instalación de artefacto explosivo improvisado. También participó en la activación de artefacto explosivo improvisado el pasado 10 de junio del 2022, al paso de una camioneta de la Policía Nacional en el municipio de Cartagena del Chairá, donde fallecieron cuatro personas, tres adultos y un menor de edad, y tres ciudadanos más resultaron lesionados. Se investiga la participación en otros atentados terroristas en la región. Según las investigaciones, se pudo establecer que esta persona se desempeñaba como cabecilla de comisión delgador, explosivista, entrenado, concurso de armero, guerrilla, comunicaciones, francotirador y rampero, lanzamiento de artefacto explosivo improvisado. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente que lo requería. Con la captura de esta persona, se contrarresta el actual delictivo de esta estructura que afectaba el patrimonio, la tranquilidad, la vida, la honra de las comunidades de esta zona del país. ¡Gracias!